Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia inaugural de la exposición sobre Francisco de Miranda, que han podido ver arriba y que luego podrán, si quieren, leer o ver con más detenimiento. Tengo aquí a mi izquierda al comisario, al autor de los textos y al impulsor de esta iniciativa, a Javier Reyes Mateus, a quien agradezco en primer lugar que llamara la atención de la Casa de América sobre la importancia de este centenario que se celebra el día 14 de julio. Como saben ustedes, todos vivimos a golpes de aniversarios de centenarios y este año Cervantes se ha comido casi todo lo que había de espacio en España. En la Casa de América nos hemos escapado y hemos intentado concentrarnos más en el Inca Garcilaso, un poco menos en Borges y en Rubén Darío. En fin, hay figuras también de gran importancia que merecen, por supuesto, toda nuestra atención, como es el caso de Francisco de Miranda, un americano, español, originalmente, que aparte de llevar una vida, no sé si decir novelesca, pero al menos intensísima, fue un gran pensador y uno de los pioneros de los movimientos liberales en el mundo occidental. Miranda, nos lo contará ahora Javier, fue un protagonista de las revoluciones de principios del siglo XIX y finales del siglo XVIII. Tuvo aspectos de su vida muy atractivos, fue un latin lover, como dices tú mismo, Javier, y más allá de todo eso, fue un hombre que vivió con una intensidad envidiable. Uno cuando compara la vida de uno de estos señores con la nuestra, pues le entra en cierto complejo de irrelevancia, porque tuvo tiempo desde enamorarse de Caterina la Grande hasta vivir la Revolución Francesa y luchar por la independencia americana o por la independencia de la Gran Colombia, incluso diseñar un mapa para el futuro de la América independiente, que tristemente no llegó a haber hecho realidad. Para hablarnos de Miranda y para que nos explique por qué hemos presentado esta exposición, tenemos, como digo, a Javier Reyes Mateus. Javier nació en Venezuela, aunque está nacionalizado español. Es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense, con una tesis sobre el pensamiento constitucional de Francisco de Miranda. Publicó también en 2010, bajo el sello editorial Gota a Gota, la biografía política de este prócer, más liberal que libertador, Francisco de Miranda y el nacimiento de la democracia moderna en Europa y América, por el cual recibió el Premio Bicentenario 1808. Ha sido secretario general de la Fundación 2 de Mayo, Nación y Libertad, y es autor de varios libros y capítulos de libros sobre la historia política de España y de Iberoamérica, además de colaborador en diferentes medios aquí en España. Así que, sin más, le paso la palabra a don Javier para que nos ilustre sobre Francisco de Miranda. Adelante. Lo primero es, ciertamente, agradecer la tremenda receptividad de Casa de América, de su director y de todo su personal, con el que ha sido verdaderamente un placer trabajar en este homenaje a Francisco de Miranda. Y quería, además, agradecer muy efusivamente a ustedes que, en este día tan caluroso, hayan tenido la tremenda gentileza de acompañarnos aquí. Bien, en este empeño que hemos tenido al organizar esta exposición, de resaltar la relación de Francisco de Miranda con lo que hemos dado en llamar la doctrina de la libertad en el mundo atlántico, hay, la verdad, bastante más que la simple obligación de cumplir con el recuerdo debido a una efeméride o a un personaje histórico. Miranda no es una figura empropiada que haya que rescatar del olvido. Aunque, es verdad que, excepción hecha de Venezuela, su nombre no resulta demasiado familiar para el gran público. Pero, bueno, a fin de cuentas, lo mismo podría decirse de tantísimas personalidades de hace 200 años, e incluso de bastante menos. Sin embargo, el prócer caraqueño tiene todo lo que le corresponde a un auténtico protagonista del pasado. Es epónimo de lugares y gentilicios. Sus estatuas y retratos se exhiben en parques y museos de varios países. Su cara aparece impresa en billetes. Las enciclopedias le dedican generosas entradas. Y la bibliografía, que no ha parado de sumar títulos desde el siglo XIX, se enriquece periódicamente con alguna nueva obra. De tanto en tanto, además, algún novelista se lo tropieza y se da cuenta, como decía Santiago, de su enorme potencial como héroe de aventuras. De modo que, como contará aquí Juan Carlos Chirinos en la Mesa Redonda del próximo día 14, también el género narrativo ha rendido en no pocas ocasiones homenaje a su memoria. No obstante, lo que tiene de bosque preservado y frondoso ha tendido a impedir que distingamos en la vida y la figura de Miranda los árboles de su pensamiento y de su acción política. Primero, porque una simplificación más bien pueril aprendida en las cartillas colegiales de la historia patria nos ha convencido de que las ideas de Miranda no son más que las obras luego cumplidas por Bolívar. De suerte que, pensamos, nos basta con fijarnos en estas para deducir aquellas. Aquí hay un cuadro de Arturo Michalena, del pintor venezolano Arturo Michalena, que es muy representativo de esto que digo. Uno se llama El Panteón de los Héroes y efectivamente aparecen los héroes de la independencia venezolana retratados en una especie de Olimpo. Y verán ustedes que Bolívar, que aparece como la mayor deidad, está escoltada precisamente por la figura de Miranda, que siempre es muy reconocible por la peluca empolvada. Entonces, digamos que Miranda, indudablemente, en el Panteón de los próceres de la independencia, aparece efectivamente como el precursor en la misma relación que, por ejemplo, San Juan Bautista, que también es llamado con este nombre en la Iglesia Católica, tiene con Jesucristo. Se nos ha dicho que Bolívar fue, en cierta forma, un Miranda con los pies sobre la tierra y bien impuesto de las circunstancias. Sin que parezca relevante dilucidar en qué medida, esas concretas e insoslayables circunstancias signaron una brecha importante en la concepción que ambos hombres tuvieron del poder. Junto a esto, sin embargo, es necesario reconocer que la aproximación al pensamiento político del llamado precursor, como decía, supone ciertamente una empresa trabajosa que implica indagar en muchas y muy variadas fuentes y, sobre todo, en la primera de ellas, el fabuloso archivo personal de Miranda, encuadernado por él mismo en 63 volúmenes, que dividió en tres áreas temáticas, viajes, revolución francesa y negociaciones. La UNESCO ha incluido este valioso conjunto documental en el registro de la memoria del mundo y los venezolanos nos hemos quedado muy contentos con el gesto, no menos que si lo hubiésemos recibido del libro Guinness. Pero, de nuevo, puede decirse que el orgullo de contemplar el conjunto parece relevarnos de la necesidad de describirlo en detalle. Y así, aunque lo sabemos, desde luego, invalorable y lleno de papeles extraordinarios y curiosos, nos falta conocimiento de causa para indicar con precisión qué es lo que estos papeles contienen. El archivo, la colombeia, como lo llamó el propio Miranda, esto es un helenismo que significa las cosas relativas a Colombia, que era ese estado pancontinental, digamos, que centraba sus proyectos. El archivo, decía, es una colección miscelánea formada por documentos de todo tipo, impresos y manuscritos, cartas de y para su titular, copias de otras cartas, apuntes, impresiones de viaje, artículos de prensa, diarios, listas de precios, inventarios de enseres personales, partituras, etcétera, etcétera. Todo ello escrito en una diversidad de lenguas, de registros, de caligrafías y de ortografías. Desde la aparición de este conjunto a principios del siglo XX, después de 100 años en los que se lo tuvo por perdido, dos ediciones parciales han servido para ponerlo al alcance de investigadores e interesados. Pero sin entrar a contar la historia ni a valorar los méritos y las carencias de estas publicaciones, de hecho, aquí hay un libro de Gloria Enríquez, que es una historiadora venezolana, se llama Historia de un archivo, en donde tienen una narración bastante completa de cómo se desarrollaron los trabajos para la edición, para estas dos ediciones que se han hecho del archivo. Entonces decía que, sin entrar yo ahora a contar esa historia, hoy parece claro que ciertamente las herramientas adecuadas para un trabajo semejante, para el tratamiento textual del archivo, no existían antes de la era digital. Ahora las tenemos, por fortuna, pero la persona o el equipo de personas que se pusiera con ello tendría seguramente para unos cuantos años. Traducir, corregir, ordenar, clasificar, agrupar, anotar, enlazar, indexar, este material no es desde luego cosa de días o de meses. Pero, si esta obra se acometiese concienzudamente, veríamos ejercer de los documentos mirandinos, perdón, veríamos emerger de los documentos mirandinos, bastante más que un muestrario de curiosidades o de noticias pintorescas. Puesto que hay allí, en perfecta correspondencia con las empresas del precursor, una riquísima reflexión vital sobre política, sobre economía, sobre la sociedad y sobre la cultura, que, evolutivamente, adoptando nuevas perspectivas o afinando conceptos, va conformando con el paso del tiempo un auténtico ideario. Un cuerpo de doctrina coherente, estructurado, completo, por el que Miranda merecería contarse, no sólo entre las espadas libertarias de las revoluciones atlánticas, sino entre los filósofos que entonces alumbraron con sus ideas y postulados la ciencia del gobierno. Ciencia, en el sentido moderno y experimental, es, en efecto, lo que procura ganar Miranda, que no aspira a ser un visionario como los que surgirán luego al impulso del profetismo romántico, sino un observador movido por la confianza ilustrada en descifrar las leyes del mundo y del conglomerado humano. Por eso, la historia de su formación política es también la de un peregrinaje que lo lleva por esos mundos a mirar, a tomar anotaciones, a formular juicios. Se confunde con la gente, a veces incluso con la que vive en los márgenes de la sociedad. Para adoptar la perspectiva de los gobernados. Y es capaz, al mismo tiempo, de introducirse en los círculos aúlicos, de compartir la mesa de reyes y magnates y de recibir lecciones de política directamente de sus bocas. Todo ello gracias a su buen desempeño con los idiomas, a su vasta cultura, libresca y viajera, a su arte de conversador y a su personalidad sofisticada y magnética, envuelta en un aura semejante a la de Casanova o a la de Caliostro, encubierta en ocasiones por identidades falsas y favorecida por la mitología europea sobre las tierras exóticas del buen salvaje. Aquí tenemos, por ejemplo, una biografía que le dedicó un autor francés que se llama, nada menos que Histoire d'un seductor. Historia de un seductor. Uno podría llegar a decir que todo el who is who de su tiempo acaba relacionado con Miranda. Washington, Jefferson, Lafayette, Aaron Bohr, Federico el Grande, Catalina II de Rusia, Haydn, Lavaterre, Robespierre, Louis-Philippe d'Orléans, Condorcet, Catremer de Cancy, Barra, Madame de Cuisine, Napoleón, Thomas Paine, Bolívar, Artigas, Bentham, James Mill, Blanco White, William Pitt, Wellington, Juan Pablo Viscardo, la familia Faguaga en México, etcétera, etcétera, etcétera. Las mentes más preclaras tienen por entonces plena conciencia de estar viviendo un tiempo de cambios. La perspectiva de las luces descubre en las épocas pasadas una larga crónica de opresión, de injusticias y de supersticiones de las que el hombre tiene por fin la posibilidad de emanciparse. Hay una gran confianza en el futuro, pero las libertades prometidas no nacerán sin dolores de parto, porque la civilización es como un dios bifronte, que mira por un lado al progreso y por el otro a la historia. Si lo nuevo ha de alumbrarse, lo viejo no necesariamente está condenado a morir. Las naciones son posibilidad y cultura, creación y tradición, y Miranda comprende que es necesario considerarla siempre según esa doble naturaleza. Su visión de la política es sociológica, pero no renuncia a asumirla como una herramienta de perfeccionamiento social. Mira, pues, a las prácticas de la vida pública que pueden favorecer la implantación de políticas liberales y avanzadas, y al diseño y la razonabilidad de los mecanismos de gobierno que pueden empujar a un pueblo por el camino del desarrollo humano. Y las variables y temas que ya entonces jalonan esta reflexión son las que aún hoy se siguen discutiendo. Derechos, democracia, imperio de la ley, igualdad de oportunidades, la relación entre el mérito y la autoridad, la capacidad de ser gobernados sin que no se juzguen, y de aspirar al bien común sin renunciar a las realizaciones individuales. Es sobre la definición de todas estas cuestiones fundamentales, durante la transición del siglo XVIII al XIX, que se elabora lo que hemos llamado la doctrina de la libertad, una especie de clave musical puesta al comienzo de la gran composición filosófica que renovará radicalmente la idea del hombre y del mundo en la edad contemporánea. Por otra parte, Miranda, el hijo de un comerciante canario que había hecho fortuna en Venezuela con un negocio de paños, forma parte del grupo social que está llamado a tomar la bandera de las grandes transformaciones políticas. Este grupo es la clase media. Rechazado groseramente por el patriciado criollo de Caracas, las ambiciones del joven de 20 años que parte de su patria rumbo a España no se hallan auspiciadas por las prerrogativas de las que goza la oligarquía. Pero, el signo de los tiempos, esto es, la movilidad geográfica, el músculo mercantil cada vez más fuerte que se desarrolla en las tierras ribereñas del Caribe y del Atlántico, donde las grandes potencias coloniales se disputan el mercado mundial, estas circunstancias, digo, han provisto a Miranda de todo lo que necesita un hombre de valor para abrirse camino por sí solo, algún capital con el que sustentar sus emprendimientos y el bagaje educativo que había adquirido en la Universidad de Caracas. Blanco, al menos, aunque de aquellos que la historiografía ha apellidado despectivamente de orilla, el emigrante inconformista se había beneficiado de las aulas que estaban vetadas a los pardos. Pero, incluso estos, habían experimentado algún adelanto en aquellas décadas finales del siglo XVIII gracias al ejercicio de profesiones que, sin llegar a ser del todo profesiones liberales, tampoco eran ya completamente serviles, como eran los casos de la cirugía y de la música. Varios mulatos, por ejemplo, integraban la orquesta reunida en su hacienda cafetalera por el padre Soho, un sacerdote de la congregación del oratorio que tuvo la idea de llevar a Caracas instrumentos y partituras para enseñar a aquellas gentes a interpretar los estilos musicales que se imponían en Europa gracias a compositores como Pergolesi o Salieri. Durante su famoso viaje, ya casi en vísperas de la independencia, Humboldt se quedará maravillado de encontrar en el trópico aquellos virtuosos de piel oscura que recreaban con sus sonidos y, no sin obras de su propia invención, las cortes de Viena o de Nápoles. Con conflictos tan largos y de tanto alcance como la guerra de sucesión española o la guerra de los siete años, el Atlántico ha sido, durante el 700, la gran palestra en la que los estados más poderosos de Europa han competido por la hegemonía. En la última de las guerras nombradas, que también se conoce con el nombre de French and Indian War, un joven virginiano, George Washington, combatirá todavía contra los franceses por la causa de Inglaterra y al servicio de su rey. Aquí lo vemos precisamente con el uniforme de los colonos norteamericanos al servicio de la corona británica. Pero el afán de riquezas y de conquista de las metrópolis no puede disimular lo que va siendo evidente a los ojos de los colonos. El potencial económico del Nuevo Mundo, el grado de madurez que las élites nativas han adquirido en todos los asuntos de la vida pública y la necesidad que tienen los gobiernos europeos de contar con ellas. En la América española, el crecimiento de las aspiraciones criollas, movido por aquel dinamismo en los negocios y en las relaciones internacionales, se dejará sentir especialmente en los núcleos de producción más ajustados a una economía que ahora concede a las plantaciones y a los recursos agropecuarios una importancia que antes reservaba casi exclusivamente a la minería. La tierra firme al norte y el río de la Plata al sur, la una rica en cacao y el otro en cuero y cebo, de ser territorios periféricos y olvidados, pasan a convertirse en vigorosos centros para el intercambio de bienes y, junto a estos, de lecturas e ideas que logran burlar la censura. Este florecimiento será certificado por las reformas de Carlos III cuando el rey ilustrado, que por cierto también está de centenario este año y la Casa de América también lo ha recordado con actividades muy interesantes, pues bien, ese florecimiento, decía, de esos territorios en los que el impulso de la producción agropecuaria cobra una gran efervescencia en el siglo XVIII, ese florecimiento será certificado por las reformas de Carlos III cuando Buenos Aires se transforme en capital de un nuevo virreinato y Caracas en la sede del gobierno de una Capitanía General. En este programa de medidas que aplica la corona española sobre los territorios emergentes de la sociedad americana, han querido ver algunos autores nada menos que un precedente del pensamiento constitucional, expresado bajo la forma de leyes que, como las ordenanzas de intendentes promulgadas en 1782 para el virreinato austral, conforman una auténtica carta política. Siquiera por lo que toca la forma orgánica de las instituciones y al marco jurídico en el que se mete el gobierno, no luce excesivamente disparatado acoger esa visión del asunto. Y, desde luego, hay que admitir que, en las investigaciones de Miranda sobre los sistemas políticos, sobre sus virtudes y sus defectos, la energía del absolutismo para edificar el Estado no dejó de suscitarle admiración. En la Prusia de Federico el Grande, por ejemplo, y, muy especialmente, como es bien conocido, en su visita a la Rusia de Catalina II, como ha recordado Santiago. ¿Qué hacía uno de los futuros libertadores americanos? Se han preguntado muchos, partiendo un confite con la déspota por antonomasia en aquel siglo de autócratas de peluca empolvada. En las notas del diario del venezolano no faltan observaciones horrorizadas sobre la crueldad de los castigos y sobre la lamentable condición de los siervos, aplastados por una aristocracia todopoderosa y derrochadora. Pero, igual que había sucedido con filósofos tan progresistas como Voltaire o como D'Alembert, el despotismo ilustrado de la zarina recibió de Miranda el reconocimiento debido a su capacidad modernizadora. Abierto a las ideas extranjeras, a la ciencia y a la técnica de los países más avanzados, promotor del arte, emancipado de la autoridad religiosa y, por el contrario, artífice de agresivas políticas de desamortización que despojaron a la iglesia ortodoxa de tierras y de siervos, agente de amplias políticas sociales para la extensión de la educación, del aprendizaje de lenguas extranjeras y de la formación en útiles oficios, el régimen de Catalina la Grande contaba, según el juicio de Miranda, con todo con lo que éste había echado en falta en su destino anterior, que había sido el imperio otomano. Frente a los rasgos de modernidad a veces francamente impresionantes que el caraqueño había visto en los dominios zaristas, Turquía le ofreció el espectáculo de un mundo anquilosado, refractario a la influencia europea, reconcentrado en el fanatismo religioso, empeñado en conservar costumbres bárbaras e incapaz de superar la nostalgia de un pasado que había perdido ya cualquier vigencia. Era indudable, no obstante, que aquellos prodigios de la gestión ilustrada, tan efectivos en la racionalización de los recursos públicos y en la elevación de la calidad de los súbditos, no garantizaban, sin embargo, el cabal desarrollo de las libertades individuales ni la protección de las personas frente a los abusos de la autoridad. Le correspondería a la Revolución Francesa crear lo que Eduardo García de Enterría llamaba la lengua de los derechos, que implicaba para el poder mucho más que una mera voluntad filantrópica. Era el reconocimiento universal necesario y que no podía ser conculcado de que cada persona era un sujeto de la historia, un proyecto autónomo y una dignidad igualmente merecedora del respeto y del amparo de la ley. Miranda, como tantos espíritus liberales, acudió entusiasmado ante la promesa de alcanzar tales conquistas y en la primavera de 1792 dio con sus huesos en París. Buscaba trabajar por el sistema que todavía entonces subsistía y que aún era la monarquía sujeta a la Constitución aprobada en el 91 y moderada por la Asamblea Legislativa. Aunque lo cierto es que ya la torpeza de Luis XVI había sentenciado la suerte de la corona y esta, en efecto, quedaría derrocada poco después, el 10 de agosto. Miranda espera encontrar ayuda en las nuevas autoridades francesas para llevar la antorcha revolucionaria a la América hispana, pero de pronto el régimen enfrentado a las potencias monárquicas se declara necesitado de todos aquellos extranjeros que, como el venezolano, contasen con experiencia militar. Los contactos de Miranda se hallan principalmente en el partido de los girondinos, cuyo perfil resulta comedido en comparación con el extremismo hacia el que derivan sus colegas de la montaña, los jacobinos. Gracias a aquella afinidad política, Miranda obtiene el nombramiento directamente de general, cuando en su carrera como oficial del Ejército Español no había pasado de teniente coronel. También por causa de la cercanía a los girondinos, la defenestración sufrida por este grupo lo arrastrará hasta la cárcel y amenazará con poner su cuello bajo la hoja de la guillotina. En un libro reciente que ha sido éxito de ventas, Pedro J. Ramírez ha reconstruido este golpe de fuerza bajo el que pereció aquella izquierda centrista que contaba con personalidades como Brissot, hombre nada vulgar, o como el sabio Condorcet, y que introdujo en la práctica política modos y estrategias que en el siglo XX habían de coronar ese sistema de violencia perfecto que hemos dado en llamar totalitarismo. Madame Roland, la musa girondina en cuyas célebres memorias no falta el nombre de Miranda, tendrá menos suerte que éste para esquivar el patíbulo, pero su famoso lamento lanzado antes de ser decapitada resume perfectamente lo que el venezolano experimentará bajo el frenesí jacobino que agita las masas contra sus enemigos y que se deshace de un plumazo de todos los que hacen sombra a su poder. Oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Si hay un documento de la Colombia y adigno de ser conocido, es el cuaderno que Miranda hizo publicar en 1795 con el título Opinión du General Miranda sur la situación actual de la France et sur les remèdes convenables a ses mots. Se trata de un interesantísimo análisis sobre los excesos que condujeron a Francia al terror y, bajo este régimen teñido de sangre y de injusticia, a la ruina del Estado y a la miseria de los ciudadanos. En primer término, porque la falta de controles y la codicia de los arribistas minó la estabilidad de las cuentas públicas y las entregó a la rapiña. La mala fe, dice Miranda en esta plaqueta, produce efectos más funestos que la insolvencia, porque un Estado pobre puede enriquecerse y hacerse solvente, pero no es lo más ordinario que un gobierno injusto llegue a ser observador de sus promesas. Lo que resultaba claro para el caraqueño es que la raíz de tal injusticia y de tal arbitrariedad se halla en la concentración del poder en un mismo órgano. Las personas y las propiedades han sido tan repetidas veces presa de las violencias públicas y privadas, afirma Miranda, que aún los más fríos egoístas conocen la necesidad que hay de una autoridad protectora y de una organización que se componga de diferentes poderes, de suerte que los ciudadanos nada tengan que temer de la arbitrariedad de su ejercicio. Por el contrario, la Convención, bajo el dominio de Robespierre, había actuado como un depredador movido por la voracidad de su ambición y por el sectarismo de sus principios. Los que han tiranizado a los pueblos han sido detenidos o por las costumbres o por las leyes o por las creencias del pueblo a quien dominaba, explica el autor del análisis. Pero la Convención, al contrario, queriendo mudarlo todo y trastornando todos los principios, nada respetó ni se detuvo por dique alguno ni se retardó por ningún obstáculo y este cuerpo tiránico acabó por despedazar todo cuanto no se doblaba. Y por destruir todo lo que se oponía a sus designios, dice Miranda. Tras la vivencia de la Revolución Francesa, cuanto sale de la boca y de la pluma de Miranda bajo la forma de una admonición política, se dirigirá a prevenir a los hispanoamericanos contra la emulación de aquel modelo. Sabedor, entonces, de que las instituciones del Estado y de la vida social desempeñen un papel irrenunciable en la necesidad de moderar el poder, el precursor admirará el sistema político de Inglaterra, en cuyo suelo habrá de domiciliarse definitivamente y de fundar además una familia. Estima Miranda el antiguo ideal del gobierno mixto, en el que las prerrogativas de la aristocracia son puestas a rayas por el pueblo, mientras que la tiranía de las masas resulta, a su vez, impedida por la oposición de los nobles. Este sistema había sido encomiado casi hasta la idealización por Montesquieu en el espíritu de las leyes y el venezolano sentía tal devoción por esta obra que había viajado hasta el castillo de la Bred para conocer al hijo y ver la biblioteca del gran pensador bordelés. Por eso, al esbozar Miranda su primer proyecto constitucional para la integridad de la América hispana, se inclinará por una monarquía moderada por dos cámaras parlamentarias con un rey que llama Inca y con unos lores que llama Caciques. Que no despiste a nadie esta nomenclatura que Miranda adopta sencillamente para rendir tributo a la historia americana y que ha hecho que algún desinformado califique de monarquía incaica aquel proyecto. La verdad es que su inspiración, como se ha dicho antes, se encuentra en el sistema inglés y no en ninguna utopía indigenista. Si hay algo de cierto en la tesis que han sugerido algunos historiadores según la cual la vinculación de Miranda al modelo británico se debió en alguna medida a la necesidad de halagar al gobierno inglés para buscar su apoyo en la empresa de independizar las colonias hispanoamericanas, conviene decir que tanto el ejecutivo de William Pitt como el de Addington defraudaron lastimosamente las expectativas de Miranda. Al depositar su confianza en los mandos del ejército británico, el precursor no recibió más premio que quedar tristemente involucrado en el rapaz episodio de las invasiones sufridas por Buenos Aires en 1806. Todavía hoy carga el venezolano con el San Benito que lo presenta en tal o cual libro como un agente al servicio del gobierno inglés. Y en la memoria de los argentinos no ha quedado precisamente bien parado tras los denuestos que le dedicaron autores como Paul Grussac. Pero en los papeles del archivo están las pruebas que se pueden presentar en su defensa, pues consta allí por un lado el indignado reclamo que Miranda dirigió al general Beresford reprochándole aquel asalto al que solo animaba el espíritu de conquista y por el otro la cláusula que voy a leer de inmediato introducida por el precursor en sus negociaciones con el primer ministro británico y esta cláusula ponía lo siguiente espero que como mis deseos son puramente patrióticos y mis miras las de ofrecer mis servicios a mi país y promover los intereses y ventajas de la Gran Bretaña en cuanto sea compatible no se me exigirán servicios contra España por ninguna otra causa. Este es un punto de delicadeza para mí decía Miranda. Hay también indicios de que el conocimiento de los manejos políticos ingleses erosionó en Miranda la fe tan vivamente predicada por Montesquieu sobre las libertades de aquella nación. Pero aunque se juzgaran admirables las bases de este sistema hubo otros factores que movieron al caraqueño a buscar un modelo distinto para sus planes en Hispanoamérica. Desde luego no dejaba de reconocerse cuán encomiables podían ser aquellas instituciones y prácticas políticas que impuestas por el pozo del tiempo en la conciencia de ciudadanos y gobernantes atajaban por igual las avanzadas del despotismo y las de la demagogia. Tanto pesaban estos sanos hábitos como garantía de los derechos de la gente que ni siquiera se requería darle formas de ley positiva en ninguna constitución. Y al mismo criterio se remitirán ciertos patriotas españoles cuando movilizado el impulso liberal para superar en España el antiguo régimen se pondere la conveniencia de plasmar tales principios en un texto constitucional. Jovellanos, por ejemplo, creerá innecesario reducir a un articulado taxativo lo que juzga inscrito desde siempre en los antiguos usos del reino. Estos, en todo caso, habían de ser rescatados después de sufrir en los últimos tiempos el sistemático avasallamiento del absolutismo real. Ahora bien, buscar en las colonias de América aquellas raíces de la voluntad ciudadana y aquellos fundamentos del pacto social no era posible pensaba Miranda puesto que no había habido nunca en los dominios de ultramar ni cortes ni fueros que opusieran como había sucedido en los territorios peninsulares el derecho de las ciudades a la autoridad del rey. El pasado no podía ser en consecuencia el referente del que había de derivarse en Hispanoamérica el nuevo orden social. Este tenía que ser proclamado desde un fundamento inédito que no era sino la justicia y la libertad nacidas de la razón humana y definidas, por tanto, en esos instrumentos de precisión que aspiraban a ser las constituciones escritas. Esta confianza en el futuro, esta convicción de que la sociedad hispanoamericana lejos de ser un atavismo era un plan de perfectibilidad impide calificar a Miranda propiamente como un conservador. Pero, al postular con optimismo las posibilidades de la creatividad política y de la ingeniería institucional, el patriota venezolano se ha tomado el trabajo de asimilar las lecciones de la América del Norte. En los días de su juventud, cuando Miranda conoce la nueva nación en la que aún humean los campos por las batallas de su guerra de independencia, el precursor en Ciernes muestra un tremendo escepticismo sobre el futuro de aquel experimento de los Estados Unidos. Va el visitante impregnado de la noción de democracia que ha aprendido en las lecturas de Rousseau. Considerando que es en la igualdad en donde se haya la clave de tal sistema de la democracia, profesa en aquel tiempo Miranda un republicanismo a la antigua, concebido para la organización de ciudades-estados severamente gobernadas por una asamblea cuya voluntad es la expresión de la virtud pública. Convencido de que esta virtud implica además unas costumbres ascéticas y un vivir adusto completamente reñido con el deseo de riquezas, Miranda ve con malos ojos las costumbres desenfadadas de la sociedad norteamericana y su gusto por el comercio. Tocará pues a los padres federalistas del nuevo país que tanta doctrina vierten bajo el seudónimo Publius romper los prejuicios que no ya sólo en el pensamiento de Miranda sino en el del propio Montesquieu habían desahuciado la viabilidad de una república democrática en una gran exención de territorio. Se emplearán a fondo los admirables ideólogos del norte en explicar que varios millones de personas diseminados a lo largo de muchísimos kilómetros pueden vivir bajo un gobierno libre gracias a las instituciones representativas. Sostendrán decididamente que la prosperidad no sólo no está reñida con la libertad sino que la aumenta y la multiplica bajo la forma de nuevas iniciativas en las que los hombres buscan realizarse. Y Alexander Hamilton con quien Miranda mantendrá ya de por vida una entusiasmada correspondencia contagia al sudamericano la idea de que los cuerpos depositarios de la soberanía nacional no deben arrogarse un poder omnímodo pues si a ellos corresponde controlar al gobierno este sin embargo ha de ser lo suficientemente vigoroso como para garantizar la estabilidad de las políticas y la confianza y la tranquilidad de los ciudadanos. Para Miranda además el establecimiento de una autoridad así resultaba prioritario en previsión de los efectos disolventes o caóticos que podían derivarse del proceso de la independencia si la resolución de los pueblos de América es el ser libre advertirá Miranda y si esta resolución es bastante firme para superar todos los obstáculos y destruir todas las intrigas el primer y grande objeto que debe ocupar su atención es la seguridad de las personas y la de las propiedades. Ahora bien la edificación de la gran potencia anhelada por Miranda estaba condicionada evidentemente a que se conservase la unidad del territorio hispanoamericano tras la emancipación de la metrópoli. Procurando este objetivo el precursor quiso concordar a los distintos líderes que en diversos puntos del continente luchaban por revolucionar sus países y para la construcción de esta red la masonería resultó de una gran utilidad. Por supuesto la vida republicana lo mismo que había sido bajo el régimen español estaba llamada a desarrollarse en torno a varios núcleos con distancias inmensas entre unos y otros y varios de ellos con movimiento y población suficientes como para erigirse en polos principales. El esquema federal era entonces insoslayable y Miranda desistiendo de sus primeros planes monárquicos diseñó una república con varias provincias cuya capital que debía llamarse Colombo había de estar emplazada en el Istmo de Panamá. De la historia clásica tomó el ejemplo de un ejecutivo formado por dos cónsules llamados nuevamente incas disponiendo que uno permaneciese fijo en la capital y el otro itinerase por las provincias. La introducción de esta novedad desdice la acusación tantas veces lanzada sobre Miranda de haber querido transpolar de modo acrítico el sistema norteamericano al sur del continente desatendiendo a las particularidades políticas y culturales de la sociedad hispana. Lejos de esto Miranda comprendió desde el principio que los cabildos al ser el principal reducto de la participación de los criollos en la vida política habían de cumplir un importante papel en la articulación de la nueva república. De aquí que los constituyera en la base de todo el sufragio que a través de una elección en doble grado había de desembocar en el gran órgano de la representación concebido ahora sin cámara aristocrática. Tras la deposición de Fernando VII por Napoleón la llegada de la revolución confirmó la intuición aquella pues fueron las corporaciones de las ciudades las que rechazando por igual al invasor francés y a la improvisada regencia de Cádiz se constituyeron en juntas. Una transformación que en principio solo parecía remedar el fenómeno que en la península llevó a los ciudadanos a reivindicar el ejercicio de la soberanía pero que en ultramar acabaría dando origen a los primeros gobiernos que se proclamaron independientes de la monarquía. No voy a ir adelante en el relato de lo que la realidad acabó deparando a Miranda cuando llegó el tiempo de poner por obra todo aquello que tan intensamente había meditado a lo largo de una vida. Manuel Lucena el gran historiador y biógrafo del precursor profundizará en ello durante su intervención en la mesa redonda del día 14. Solo voy a decir lo evidente que la unidad hispanoamericana no pudo concretarse y que tampoco Bolívar con métodos y circunstancias muy distintos como se dijo al principio fue capaz de consolidar aquel propósito. Pero sin renunciar a él podemos descubrir en las opiniones políticas de Miranda una enorme vigencia frente a los problemas de la democracia y del desarrollo social y económico de las naciones a las que hemos acabado perteneciendo los hispanoamericanos. El deseo de quienes hemos trabajado en esta conmemoración es contribuir a suscitar el interés por el pensamiento del prócer venezolano y a considerar al hilo de sus ideas la gran lucha a la que aún estamos obligados para conformar sociedades más justas más libres y más prósperas. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias Javier por esta lección magistral que es tanto más difícil cuanto que tu conocimiento sobre esta figura es enorme y yo creo que resumir en un media hora o cuarenta minutos de una forma tan atractiva y tan completa el pensamiento político y la peripecia vital de un personaje como él tiene un gran mérito como lo tiene el que ha ayudado para organizar esta exposición que podemos pasar a ver ahora mismo. Como ha dicho Javier el día 14 habrá una mesa redonda sobre Miranda el día que coincide con el centenario de su muerte en Cádiz en que el propio Javier será el moderador y que permitirá seguir profundizando en este hispanoamericano universal tal como lo ha llamado hoy en el artículo que ha publicado en un blog en el país. Quiero decir también que la admiración de Javier Reyes no se limita al estudio de las obras de Miranda sino que también tiene cierto afán de rapiña coleccionista que no ha dicho nada sobre esto y es un gran recopilador de documentos y de papeles en torno a Miranda y su época que también ha utilizado para esta exposición. Así que sin más les invito a que vayamos a verla ahora y así de esa manera también pueden conversar o hacerle las preguntas o sugerencias que quieran al comisario de la exposición. A todos agradecer su presencia aquí y me gustaría que hagan un momentito para agradecer también yo personalmente el trabajo que han hecho aquí los colaboradores a Amparo y sobre todo a Yolanda y a Custodia que han hecho posible esta exposición que ahora inauguramos. Gracias a todos.